Coro, coro millare, toca como es 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 Coro, coro millare, coro, coro millare Coro, coro millare, toca como es Coro, coro millare, toca como es Coro, coro millare, coro, coro millare Coro, coro millare, toca como es Corón, corón, ya le toca tu morir Como coge la sangre mi cena Cuando yo toco la rumba buena Como coge la sangre mi cena Cuando yo toco la rumba buena Como coge la sangre mi cena Cuando yo toco la rumba buena Como coge la sangre mi cena Cuando yo toco la rumba buena Como toca Como toca Como toca Como toca Como toca Como toca Que baile mi pueblo Boca arriba Que siga la salsa Para arriba Que baile mi pueblo Boca arriba Que siga la salsa Para arriba Como toca Como toca Como toca Como toca Que baile mi pueblo Como toca ¡Gracias! ¡Gracias!